Hay muchas cosas que te quise decir mujer Lo que siento por ti no lo puedo decir bien Decidiste ir con él, por eso ya no me ves Sé que me equivoqué, por favor perdóname Yo sin ti voy a morir, yo ya te perdí la fe Contigo yo sí me vi, now you'll see how my heart blows Mi corazón ya no siente, mis ojos mueren por verte Ya no voy a existir, porque de tu mente me fui Sé que no puedo tenerte, el alcohol sabe diferente No te voy a mentir, yo sin ti me perdí Si esta es la última vez, déjame preguntarte De veras me amabas, conmigo jugaste Solo déjame saber, olvidarte de una vez Mi corazón ya no siente, mis ojos mueren por verte Yo ya no voy a existir, porque de tu mente me fui Sé que no puedo tenerte, el alcohol sabe diferente No te voy a mentir, yo sin ti me perdí No te voy a mentir, yo sin ti me perdí No te voy a mentir, no te voy a mentir No te voy a mentir